Los datos del paro del mes de agosto han suscitado una oleada de reacciones entre los partidos políticos y los agentes sociales. El paro ha descendido en 31 personas durante el mes de agosto, el primer descenso del desempleo en el mes de agosto desde el año 2000. La Secretaria de Estado de Empleo, Ingracia Hidalgo, ha valorado los datos positivamente, pero ha pedido prudencia. Pero como siempre les digo, y como he dicho en muchas otras ocasiones, estos datos hay que analizarlo desde la más absoluta prudencia, porque hay una tasa de, un número muy importante de personas en nuestro país que están esperando encontrar un puesto de trabajo, una oportunidad. Desde la oposición, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado que desea que la tendencia se consolide y que la creación de empleo no conlleve un incremento en la precariedad. Vamos a, es pronto, la cifra acaba de salir, vamos a analizar también cómo se ha creado, dónde se ha creado y haremos una valoración más extensa. El portavoz en el Congreso de Izquierda Unida, José Luis Centella, ha criticado la euforia del Gobierno ante los datos del paro y ha instado al Ejecutivo a salir a la calle para conocer la realidad. Creemos que el Gobierno no tiene que sobreactuar, no tiene que continuar en esta campaña de imagen porque la realidad es bastante más dura de lo que el Gobierno incluso puede pensar. Por último, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han valorado los datos positivamente, aunque han destacado que no comparten el optimismo del Gobierno porque vinculan los datos a la estacionalidad. Parece que se está produciendo un efecto desánimo en la que las personas que han agotado la prestación y no ven ningún tipo de expectativa por la falta de políticas activas no se registran en el desempleo y a su vez el empleo que se ha generado es marcadamente estacional, como se demuestra que el 94% de los contratos son de carácter temporal. Para Ferrer la situación se ve marcada por la estacionalidad y por las cifras bajas de contrataciones indefinidas, lo que genera un efecto de desánimo sobre la población en vez de una etapa de recuperación. Gracias.